La venta de vehículos nuevos ha descendido a un 54,9% en Extremadura. Según un estudio realizado para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, a nivel nacional las matriculaciones de automóviles han alcanzado un retroceso del 26,5% en comparación con el mismo periodo de 2010. Las matriculaciones de automóviles han bajado en las dos primeras semanas en todas las comunidades autónomas. Los descensos más significativos han sido en Extremadura con una bajada del 54,9%, Castilla y León con un 50,7% y Galicia con un 50,4%. Según estos datos, el de Extremadura ha supuesto el mayor descenso del país. Este estudio confirma que las compras por parte de las familias siguen descendiendo, mientras que las adquisiciones de empresas y de renta CAR representan ya el 60% del mercado.